Hola soy Rosy, ahora vamos a hacer un rico y exquisito arroz estilo Márquez y los ingredientes son 2 tazas de arroz, una zanahoria picada, un puñito de chícharos, 3 jitomates, un ajo, un pedacito de cebolla, una cebolla aparte, 3 chiles jalapeños, 5 tazas de caldo de pollo y nada más. Esta es una receta de familia, la cual hacemos en el pueblo y me la pasó mi sobrina Bárbara. Bárbara muchas gracias, te quiero mucho mi vida. Besos. Lo primero que vamos a hacer, estas son 2 tazas de arroz y las voy a poner en un traste para enjuagarlo. Le vamos a poner agua y lo vamos a hacer así para que suelte el almidón. Lo colamos. Esto blanco que ven es el almidón que tiene el arroz. Hay que hacer esto hasta que salga lo más transparente posible. A una cazuela le vamos a prender y le vamos a poner a temperatura media a que caliente. Mi zanahoria y mis chícharos ya les di un hervor, pero nada más es un hervor chiquito para que se acaben de cocer en el arroz. Las zanahorias las partí en cuadritos y los chícharos los pelé. Primero puse a hervir los chícharos y después cuando empezó a hervir el chícharo le puse las zanahorias. Lo dejé 4 minutos y lo apagué, lo escurrí y este es el resultado de mis verduras. Mis jitomates los puse a que hirvieran con un ajo y un pedacito de cebolla. Ya que se les desprendía la piel a los jitomates, los dejé enfriar y los molí con todo y el ajo y la cebolla. Mi cazuela ya está caliente y le voy a poner aceite. No le voy a poner mucho, acuérdense que tengo dosificador. Y aquí voy a vaciar mi arroz. Le movemos un poco a nuestro arroz. No lo movemos mucho, no nos vaya a salir batido. Entonces vamos a darle su tiempo. Solo lo moví poquito. Si oyen el tronido del arroz es que todavía tiene un poco de agua, tiene que secar el agua. Mi cebolla le voy a quitar las puntitas. La voy a partir a la mitad y la voy a poner aquí en mi arroz. A los chiles nomás les voy a abrir la puntita así en cruz. Nomás la pura puntita para que no pique el arroz. Y esto lo hacemos para que el chile a la hora que se esté friendo no nos vaya a brincar, no nos vaya a explotar. Los chiles también los voy a poner aquí, que se frían con mi arroz. La cebolla y el chile les da un sabor muy especial al arroz. Ese es el secreto Marquez. Vean, mi arroz ya cambió de color. La cocina huele delicioso. Y aquí le vamos a poner el jitomate. Este caldillo es muy fácil de hacer. Yo puse a hervir los jitomates con un ajito y un pedacito de cebolla. Cuando despegaba la piel lo dejé que enfriara, lo molí y esto es lo que estoy ocupando. No lo quise usar caliente porque ya me dijeron que he echado a perder mi licuadora. Hay que cuidar nuestras cosas que nos cuestan trabajo. Yo voy a a hervir las cosas antes y las voy a dejar enfriar para poder cuidar mi licuadora. Le ponemos sal al gusto. Yo le estoy poniendo sal de grano porque ahorita que hierva se va a desbaratar. Y no le puse mucha sal porque mi caldo tiene sal. Aquí le voy a poner las verduras que hervimos. Lo integramos bien. No lo revolvemos mucho. Nomás integramos bien todo. Lo voy a dejar que sazone bien para poderle poner el caldo. Siempre que vamos a hacer arroz hay que ver las instrucciones de nuestro paquete. Hay unos paquetes que dicen 2 tazas, hay otras que dicen 2 tazas y media de líquido. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. El que yo estoy usando dice 2 tazas y media de líquido por taza de arroz. Con este pollito vamos a grabar otro video de pollo con mole. Próximamente lo verán en las recetas de Rosy. Ya que sazonó muy bien mi arroz, le ponemos el caldo, las 5 tazas de caldo. Lo incorporamos. Lo tapamos. Yo tengo mi lumbre a temperatura media. Así lo voy a dejar a que empiece a hervir el arroz. Cuando mi arroz está hirviendo así, lo voy a tapar de nuevo. Le voy a bajar la lumbre a lo más bajo y así lo voy a dejar hasta que seque completamente mi arroz. Ya tenemos apartado postal. Nicky lo va a poner aquí. Gracias y besos. Mi arroz tiene 25 minutos pero vean, todavía tiene líquido. El líquido se tiene que secar por completo. Lo volvemos a tapar y esperamos a que se le consuma todo el caldo. Han pasado 30 minutos. Yo hago mi arroz a un lado. Vean, ya no tiene líquido. Así lo voy a dejar. Le voy a apagar y lo voy a tapar. Esta receta me la pidió Alice Morales y Adriana Muñoz. Así hago yo el arroz para el mole, mis niñas hermosas. Les mando muchos besos y muchos abrazos. ¿Y qué creen? Está listo para comerse. Cuando mi arroz está ahí... Ay, me quemé, me quemé, me quemé, me quemé. Uy, me cayó la gota. Agua, ma, agua. ¿Y qué creen? W Gracias.